Y bueno amigos hoy les traigo un nuevo video y bueno básicamente voy a empezar a hacer videos diarios contándoles las noticias como algo por encima Porque básicamente siento que con mis videos me reprimo demasiado y no muestro como que la personalidad que tengo y que no fluye suficientemente en mis videos Entonces tal vez por eso voy a hacer esto ahora y tal vez me vean con la misma ropa porque no tengo tanta ropa Pero bueno en fin ahora les voy a contar las noticias del día y de lo que ha ocurrido y lo que ha hecho tendencia y lo que se ha hecho tendencia Y bueno comencemos Y algo que ha pasado en tendencias casi todo el día o ha sido una de las cosas más buscadas es que Emma Coronel la esposa del Chapo Guzmán Si el narco más famoso de México que famoso por escaparse una y otra y otra y otra vez Bueno básicamente los cargos son distribución ilegalmente de algunas diferentes sustancias alrededor de los países Y bueno también está acusada de conspirar para que su marido salga a la cárcel Parece que ella ha estado como involucrada en ayudar a escapar al Chapo Guzmán Y esto parece ser bastante grave fue detenida en el aeropuerto de Virginia, Washington Y ahora va a ser llevada a un juicio como regularmente ocurre y veremos que pasa Y bueno se revelaron algunas fotografías del Joker, de Jared Leto, de Ben Affleck como Batman, Amber Heard como Mera y Ray Fisher como Cyborg Estos personajes son como algo controversiales saben porque algo tienen con las películas o con este personaje en específico Por ejemplo Jared Leto tuvo un gran problema cuando hicieron el escuadrón suicida Ya que él dijo que había hecho una interpretación muy buena pero no se logró ver porque quitaron muchas de sus escenas Se sabe que Ben Affleck tenía algunos problemas con sustancias mientras estaba en las últimas películas de Batman Y que por eso la empresa como que lo votó Y Amber Heard ya sabemos todo el problema que hay con su ex esposo y las batallas legales que tiene Y bueno también sabemos lo que pasó con Ray Fisher que está desmandando al productor con el que le tocó trabajar por el abuso Como que quieren encender la polémica o decir miren estos son los personajes de los que vamos a hablar Y bueno algo triste para los fanáticos de That Phone es que el grupo anunció su separación Luego de 28 años de carrera este grupo se separa Aunque debo admitir que yo no los conozco parecen tener una exitosa carrera de 28 años en la música electrónica Y parecen ser muy famosos porque han sido tendencia todo el día y han sido la cosa más buscada Y la verdad me extraña no conocerlos tal vez he escuchado bailado o algo sus músicas pero no sé quiénes son Y bueno también se hizo hace poco tendencia a Kim Kardashian Y es básicamente o sea la relación que hacen es que se separó este grupo de electrónica que usaban casco y no se sabía quién eran Y ahora Kim Kardashian también con Kanye West se están separando Entonces será coincidencia nomás Ya saben es el juego que siempre hacen de relación al personaje por situaciones ridículas ¿no? Y me pareció bastante divertido y tuve que mencionarlo Es muy interesante Pero qué triste lo que pasó con esta banda Y bueno finalmente Watual también está en tendencia Y esto es debido a que él parecía que al ser comprado por otra empresa iba a cambiar sus políticas de contenido Iban a censurar ciertos contenidos porque básicamente aquí hay muchas muchas obras Que tratan de relaciones y se ponen algo fogosos ¿no? Entonces decían que como que ese contenido iba a ser removido Pero la misma empresa dijo que no se iba a cambiar ninguna política Que si se iba a investigar y si iba a retener ciertos contenidos que involucraran cosas graves Y más no algo sexoso Subidito de tono no iba a pasar nada con eso Exceptuando los casos que fueran fuertes e involucraran actos no consentidos Y esas razones Así que tranquilos para los que leían sus historias en Wattpad No pasa nada Mientras no tengan cosas ilegales ¿no? Y bueno eso ha sido todo amigos Espero que les gustara el video Voy a ir mejorando porque sé que este video es como medio... Pero voy a ir mejorando Voy a ir haciendo mejor contenido Y es parte del proceso ¿no? Así que los youtubers empiezan así... No lo hacen perfecto al principio Y yo no lo haré perfecto al principio Aunque ya tengo mucho tiempo Pero no me ha dado éxito Me voy a abrir un OnlyFams Así que la próxima vez van a ver en la descripción mi OnlyFams También suscríbanse porque ahí están todas mis redes O todo lo que hago Si quieren apoyarme monetariamente lo pueden hacer por ahí Y bueno eso es todo Nos vemos mañana o pasado Dependiendo del tiempo también ¿no? Nos vemos Como saben soy Antonio Amer Y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita Y si quieres apoyar mi pasión por la fotografía Puedes hacerlo a través de Instagram O apoyarme monetariamente a través de Patreon Suscríbete y nos vemos la próxima